Una traición alimentada durante años, una venganza que cada vez se llena de más odio y unas hermanas que con el paso de los años descubrirán la verdad. Estás preciosa. Renata, Renata. Te quiero, papá. ¿Qué habrá sido de mi hija, mamá? ¿Qué? ¿Qué? Me voy a dedicar a buscar a mi hija. La voy a encontrar. Cuando me enamoro, muy pronto, en las tardes de nuestra tele.